Las fuerzas armadas sirias conmemoraron el Día de los Mártires en actos solemnes en honor a los caídos en la lucha contra el terrorismo. Los comandantes de las diferentes regiones militares visitaron los cementerios de los mártires, donde colocaron ofrendas florales y de laurel en nombre del presidente Bashar al-Assad, comandante en jefe del ejército y las fuerzas armadas. Asimismo, los altos oficiales del ejército visitaron a los soldados y efectivos de policía heridos en los hospitales militares y les desearon una pronta recuperación. Aseguraron que cada gota de su sangre derramada será un faro de luz para las próximas generaciones en el camino hacia la victoria y la dignidad. Asimismo, se ha detenido el tráfico en todas las provincias del país durante cinco minutos en honor a los caídos que dieron sus vidas para preservar la unidad y la dignidad de Siria.